Ese extraño a veces lo que pasa Yo te digo que no puedo verte igual que ayer Porque son mis ojos los que no pueden verte igual Porque son mis ojos los que no quieren verte igual Lamento no poder darte el amor que corresponde Es que yo, es que yo No sé cómo dártelo No sé cómo dártelo Todos tenemos una serie de Netflix en la vida Y vos, nena, sos mi serie preferida Tardos en el pasado yo te hice daño Pero yo ya no soy el mismo de hace un año Y es que ahora de verdad, de verdad yo te extraño Y me siento triste porque no me olvido de vos Y me siento triste porque no me olvido de vos Me vuelvo a presentar también, no soy el mismo ya Y bueno, y bueno, acá estoy para probar una vez más Y jugar a morir otra vez de nuevo Y bueno, ya me aburren tantas noches solo Hace frío y tu lado de la cama sobre todo Abro un Netflix y no sé qué mierda ver Todo me parece aburrido y te escribo otra vez Yeah, 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 yeah Perdón si en el pasado yo te hice daño Pero yo ya no soy el mismo de hace un año No soy la vida No soy el mismo de hace un año Gracias.